¡Ay, no puedo estar en medio! ¡Aca, por favor, al frente! ¡Al frente, por favor! ¡Al frente! ¡En el caso de derecho! ¡A ver, desde el aeroportivo! ¡Muchas gracias! ¡Otro! 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 Por favor, compañeros, con tu brazo. Los camarógrafos también quieren hacer su trabajo. ¡Aquí, por favor! ¡Aquí, por favor! ¡Aquí, por favor!